¿Qué más? Bienvenidos, yo soy López y estas son las noticias en 13 News. Se entregaron los premios Grammy Latinos en la ciudad de Las Vegas y Colombia brilló con luz propia en esta entrega. Ya les cuento. Carlos Vives ganó en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo con Más Corazón Profundo. El segundo galardón de Vives fue gracias a esta canción cuando nos volvamos a encontrar. El maestro uruguayo Jorge Drexler con un álbum grabado en Colombia que se llama Bailar en la Cueva, se llevó grabación del año por esta canción, su más reciente. Juanes logró el vigésimo Grammy Latino de su carrera tras imponerse en la categoría de Mejor Álbum Pop Rock con su álbum Loco de Amor. Tenemos que registrar también con alegría que el Fonseca Sinfónico también se llevó un gramófono de la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop. Por su parte, Jorge Celedón ganó con su disco Sin Fronteras como mejor disco de Cumbia Vallenato. La sorpresa colombiana que más nos alegra es Marta Gómez, que ganó en la categoría Canciones Tradicionales para Niños en Español con un disco llamado Coloreando, Marta Gómez. La decimoquinta edición de los Grammy Latinos contó con el personaje del año. Como es costumbre en esta oportunidad, el homenajeado fue Joan Manuel Serrat. No sé si no soñar Igual que el mar en tu cuerpo Amargo igual que... Felicitaciones a todos los artistas nacionales que se llevaron premio Grammy. Gracias por representarnos y por hacer de su música parte de nuestro corazón y llenarnos de alegría. Recuerde que estamos en Twitter, Facebook, Instagram, Google Plus. También tenemos aplicación para dispositivos inteligentes y nuestra página www.canal13.com Y recuerde, en cualquier momento, más 13 News. Gracias por ver el vídeo.